Aprendiendo a bailar el mirada Aprendiendo a bailar el mirada Que no pueda bailar, pero vamos a enseñar Dale pues Si, que Ustedes van a enseñar El tema va a ser el que vamos a enseñar El mirada como te baila Que no puede bailar Primero la voy a enseñar ella Primero la voy a ver y después voy a practicar Primero la voy a hacer de No tengo nada de eso Mira pues Más que un, dos, tres Voy por cuatro Voy por cuatro Pachito nomás Yo me voy a decir Hay bailes que tenés que hacer Como Don Ramón Le agarra la electricidad Cuando dice la música Tiene que tener que tener que tener Tiene que tener que tener Tiene que tener La cara viene de serio Mira si, mira pues Si menea, mira, menea la mano Obvio que no, porque Tiene que tener que tener que tener Tiene que tener que tener Tiene que tener Agencia Me habla Ahora le toca a ti Niña de mi corazon Por favor enseñeme a bailar Bueno no puedas ¿Cómo les fueron el día de hoy, chicas? Ah, pues... ¿Calidad? Gracias, Lidia. Bien, bien, bien. Se va a morir la esmeralda. Se va a desmayar, dice. Llámenlo a la ambulancia. Bueno, ahí tenemos a... Como dijo mi hermanita, llámenlo al hospital. Ahí tenemos a Carla. Esmeralda, Dayana, y Antonia. Hola, amigo. Hola, sila, sila. Hola. ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Eso por qué vos? ¿Para todos? ¿Sabe? ¿Polegustas? Yo nunca leanté. Pero muchos salgan la cima. ¿Sí? ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Qué vos iba a decir? Antonia, ¿cómo salgan vos? Hola. ¿Qué vos? Mira, de que allá pasé. Doña Machete. El niño y yo, yo. Está escuchando. ¿Sí? Sí, no. De plan la embarazada. No hay... Pasamos y una... De plan la tona. ¿Cómo la viento? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Sí, aprovechamos y echamos de bicicleta, güey. Es como que no te quieres. Pues sí, ¿verdad? Pero como... No, pero ¿qué pasamos? Y... Dios, eso está lo lindo. Zumban, y solo atrás lo ríen. ¿Lo viste? Solo atrás, ¿no? No, zumban. Solo ladran, ¿viste? Pero cuando salías... Ya me lo mandaron que me estoy... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya me lo mandaron que me estoy... ¡Qué mano de la calentura! ¿Qué les cuentan? ¿Cuándo? ¿De vuelta? Yo. ¿Cómo se te va a contar? Los niños se dieron mi comida en mi cama. ¿Cómo se te salió? ¡Dicho sello! 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 Y uno lo tiene que... Yo no. Porque Dayana lo venía a comer. A mí sí me dijeron así. Entonces no puedes cocinar. ¡Ah! Si quieres te hago huevos revueltos. Solo huevos revueltos puede ser. Mira, falta más. Y ya era. Amayo lo tiene, pero la pregunta. Sí, siempre lo tengo. ¡Ay, no! ¡Cuántos amigos! Oscar, ¿en qué hiciste? ¡Nada! Hoy tuve que torpear, que no había torpeado. ¿Y qué es? ¿Qué es? No te quemaste. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuánto no te hiciste? ¿Y qué es? ¿Y yo qué hice? ¿Sí hiciste? Maté un poise. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿No te veniste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y estás así que ahora los huesitos, hijo? ¡Anda a recoger los de la casa! ¡Aplen mucho! ¿Quién va a bailar en el tubo? ¿Y dónde está el tubo? ¿Y dónde está el tubo? Ahí está el tubo. ¡Es muy gran! ¿El tubo que cree que es? ¡Qué tipo de puto que la posa no está veía! ¡Mira! ¡Hasta cinco de casiera acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Esta es buena que lo agarre! ¡Eso se lo va aombra en el tubo! ¡Pueña se lo agarre ahí! ¡Solo para que usted! ¡Ay, Dios mío! ¡Parece que tendría que estar en esta noviembre! ¡Sí! ¡Pueña doña Clotilde con su escoba! ¡Pueña gracias! si se va a morir soy el clotilde quien no sabe a barrer los teníamos a barrer yo no sé barrer mira deja de hacer hoy mira pues no tienes que hacer así mira pues no tienes que hacer así mira como barrió otro paso por parte barrio ah así no se va a hacer usted te digo la verdad mira como dejó la esmeralda solo hoy la cumplea de Sayofi de Sayofi yo lo reconoce que bueno yo lo reconoce que bueno pero nunca me arrepiento y yo lo dejó Luli ay no está bueno pues la hora de mi casa porque hace como 15 días no va a rir así pinche madre lo hiciste de hoja si mira ve y por qué hasta el fin hablo que paso Noe ya vieron aquí algo ve Mucha una choca tenemos 25 centavos y mi chicle de choca ya no hay chicle de choca como así es chibolota al que les gusta más está chicle miren Mucha mi pregunta es donde yo espero que no enfoca mucho ahí está ahí podemos ver 25 centavos ahí está ahí está Doña Chona Doña Chona se mueve si Doña Chona se llama el de la ficha el de Doña Chona se llama yo creo que la señora todavía existe todavía la señora creo yo que bonita que bonita su familia dice ya no sé qué hacer con la Carla siempre van los bailes y si se compran los boteles Tomás fue Carla? Tomás vino? si como dice mi meme si tomas no me acuerdo como dice mira la mujer está el poema si tomas sales violada te quedas tirada en la calle te agarran y te agarran si tienes compañero el compañero también se va? no se aprovecha también se aprovecha de mi como que ya le ha pasado no a vos te señaló a vos te señaló a vos te señaló como que nada ha pasado no porque tu dijiste que yo no era cierto eso no es cierto entonces ya le pasó consejos bien consejos ni saben que tomo de mucha? solo agua pura y pepsi te voy a creer me lo juro neta me lo juro si te lo juro como dice uno que se mueve tu nana si te lo juro si te lo juro esta aquí presente la dañana toma yo aquí presente yo aquí presente tomo si es cierto no toma no toma no toma no toma no toma agua pura no toma agua pura consejo me da no toma una de sus paletas una bombon una bombon una de sus paletas una de sus paletas de qué eres de corazón a ver que me sale te amo mi vida eres mi todo yo por eso compro todas las paletas cuando miras te salen unos tebos ahi si no se lo chupa ahi si no se lo chupa y vos? no fuiste a la escuela no nunca fuiste a la escuela que graba te quedaste? estudiaste para burrito para burrito no pero primero así empezaste bueno yo creo que nos vamos a despedirnos con este video espero que les haya gustado y siempre gracias y nos vemos hasta la próxima adios un fuerte abrazo